Ah, eh, eh, eh ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? Ay, ay Ey yo hermano, otro que me va de fiera Claro que ese hermano pierdo en el papel Piedra o tijera, da igual hermano Las piedras van pa' tu cabeza Tengo la certeza, aunque lo bebas Terveza, te quiebras, claro Oye loco, estamos en el caos Me toca contra este tonto con síndrome del down Hoy estás desfigurao Loco, venga, te enfrentas en el free Contra el jodido paquiao Me enfrento contra el jodido paquiao ¿Qué pasa cabrón? Tienes cara de retrasao ¿Qué vas a hacer cabrón? A mí no me vas a ganar Viniste a rimar o ya te fuiste a pescar Con el sombrero, hermano El puto caiche es el que sabe Tú eres un cabrón de mierda que no sabe nada Entiéndeme que tú eres del arsenal Pues este año vas a quedar cuarto Y te vas a joder ya Me lo voy a joder, no pasa na' Oye loco, si sé de algo Sé de rap real, tú no puedes tarde Oye loco, venga, no hay contraste Es algo, la fórmula que nunca encontraste Tú eres el caix Oye loco, que no ves Bauke Eres el caix Yo soy el kaiser Beckenbauer Ok, sigue la movida Ok, 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 ok Esa rima me la han dicho Primo, no sabes nada de mí Mira yo si quieres mi arrimo Te voy a decir que eres una opita abeja en el camino Y yo pues soy un puto molino Ay, mira, no vas a entender mis rimas ¿Qué pasa? Que vienes aquí rapeando No te pongas con mi familia Con ese típico que vacila Que se mueve como el tío Que no ve la luz cuando brilla Así epilepsia Ya con la familia No te metas Oye loco, tú vas de esquina Yo Te pongo las líneas que te faltan Claro que si hermano Vengas tosta a la carta Tú tira, tira, tira Pero tira lejos Oye loco, pillas complejo Cada vez que pillas al espejo Cabrón, te quiebro Claro que si hermano Vengas sin reintegro Te lo rimo así Sin ser negro Eh cabrón, empiézate a callar Complejo con el espejo Tú complejo cuando te pones a rapear Entiéndeme que el cacho a mí Ya nadie me va a parar Con ese puto gorro ¿Qué coño vas a hacer? ¿Te vas al mar? Pues no sé Me vas del rollo muy guapo Pero cabrón, eres un toyaco Yo soy un cabrón Que vengo y te arranco Del suelo Eh cabrón, cómeme una cosa Que tengo para ti Escondida Y es muy hermosa ¡Cabrón!